Nosotros decimos, ¿puede crecer la forestación? Sí, puede crecer, pero no en todas partes. ¿En qué partes? Aquello que se defina desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista científico. Y esta posición es transversal a las decisiones que estamos tomando en materia de ambiente. Es decir, la definición debe ser técnica, debe ser científica, y a eso estamos apostando. No nos parece que una limitación total, una prohibición total, en los suelos de prioridad forestal, sea necesariamente ventajosa desde el punto de vista ambiental. No hay nada que así lo indique. Nosotros estamos presentando una serie de resoluciones que apuntan a ajustar estos criterios, es decir, ser más restrictivos desde el punto de vista ambiental en las próximas autorizaciones, y estamos trabajando en una resolución que hemos comentado hoy a los legisladores, que tiene que ver con un registro para aquellas producciones, aquellos proyectos menores a 100 hectáreas. Hoy eso no está en el radar del Ministerio. Desde Cabildo Abierto se confía en que el proyecto pueda ser aprobado, aunque se realicen algunas modificaciones. Por el momento yo le diría que yo soy optimista, y de que se va a aprobar esta ley, que no es una ley contra la forestación, sino una ley a favor de mantener las mejores tierras del país para la producción de alimentos. Nosotros estamos dispuestos a impulsarla, obviamente que vamos a aceptar modificaciones que sean razonables, pero debe mantenerse lo que es el espíritu de este proyecto, que ya cuenta con media sanción. Nosotros no nos vamos a fijar en quién nos acompaña, porque va a ser buena compañía la de cualquiera que esté de acuerdo en la bondad de esta norma. En filas del Frente Amplio también se proponen algunas modificaciones, pero se comparte en general lo ya votado en diputados. Mi aspiración es que sea un proyecto de ley señero, que ubique al país en los mejores estándares internacionales, pero además de eso, que tenga la duración de otros próximos 20 años para seguir pensando en la matriz productiva del país como la necesidad. Particularmente yo tengo algunas propuestas para hacerla, el proyecto de ley, que vamos a esperar la comparecencia de las autoridades a efecto de que sigamos volcando información. En tanto, en filas nacionalistas, se cree que se deben plantear modificaciones al proyecto para poder ser acompañado. Con todas estas restricciones y algunas más que naturalmente el Ministerio de Ganadería va a incorporar, el espíritu que se quiere, o por lo menos por lo que uno ha escuchado de parte de legisladores de Cabildo Abierto y que compartimos, que es que no se foreste en suelos que no sean de prioridad forestal, estarían cumplidos. El resto es con ventillo político. Gracias por ver el video.